Hay días que nada más tu pelo no coopera y no funciona. Hoy es uno de esos días. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy súper contenta de tenerlos aquí de regreso en mi canal. El día de hoy estoy súper contenta porque por fin les voy a hacer mi primer video de favoritos. Ya les he... ¿Cuánto pasan carros? Cuando pasan los carros, cuando ladran los perros... Otra vez. Hoy estoy súper 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 contenta porque les voy a hacer mi primer video de favoritos. Siento súper cool que estamos empezando el año, enero, primer mes del año. A mí lo que me gustaría hacer es que cada mes les fuera enseñando mis favoritos de cada mes. Muy probablemente ustedes ya hayan visto un video de favoritos. Y si no, pues bienvenidos a su primer video de favoritos. Aquí les voy a enseñar prácticamente los productos que más estuve usando durante el mes, los productos que compré, que son nuevos, que empecé a usar este mes y me están gustando. No como pueden ser productos que ya tenía hace mucho, pero que hasta este mes les encontré y les agarré mucho cariño. Yo creo que más o menos ya se dieron una idea. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Oigan, literal, tipo, tuve que detener un poquito la grabación porque no tienen idea de la cantidad de ruido que pasaba por mi casa. O sea, realmente, como nunca. O sea, de verdad, nada más prendo la cámara, ladran perros, pasan camiones. ¿Por qué pasan camiones por mi casa? No sé, no deberían. Tipo trailers así de que de construcción. Mi perro empieza a ladrar. Todo, 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 todo pasa. Pero bueno, ya, cero quejas. Ya no me voy a quejar, les juro, ya, enough. Pero sí, comencemos. Los primeros dos... Dos productos que les voy a enseñar. Son dos lipsticks que a mí me están súper, súper fascinando. Han sido los lipsticks que más he estado usando últimamente. El primero, como se habrán imaginado, es este. El de Fenty Beauty. El Stunner Lip Paint. No les quiero platicar muchísimo porque literalmente les grabé un video específicamente de ese lipstick para que vean por qué me encanta tanto. Les voy a dejar el link a ese video aquí abajo porque literalmente les explico todo, su duración, que me gusta, el color, bla, bla, bla. Todo, todo, todo lo que tienen que saber de ese lipstick está ahí. El otro lipstick que me encanta y que he estado usando literal lo traigo puesto ahorita. Lo usé, si no me equivoco, en el tutorial pasado. Mi Matte Shaker en el color de Energy Peach. Este es de la marca Lancome. La verdad es que siento que Lancome hizo un excelente trabajo con estos lipsticks. La fórmula está deli. Literal te la pones y es demasiado fácil de aplicar. O sea, la fórmula es súper suave. El producto es ligeramente aceitosito, por lo cual a la hora de que lo aplicas se desliza perfectamente. Esa sensación no se queda así. Eso es nada más cuando lo aplicas. Es como parte de la fórmula como muy ligera que tiene. Lo aplicas, dejas que se seque un poco y listo. Les juro que queda un color increíble. Es este que traigo puesto. Vean. No se transfiere a la mano. Está divino. Para mis ojos, literalmente, no hay otro producto que les pueda recomendar. Anastasia Beverly Hills Prism Palette. Literalmente, vean esta hermosura. Realmente se pasaron con la creación de esta paleta. O sea, los colores están increíbles. Y pues ya saben, tampoco les voy a hacer así un show gigante de la paleta porque les hice un video entero haciendo dos looks. Aquí también se los voy a dejar abajo. Pero lo que les puedo ir diciendo es que me encanta la variedad de colores. Tiene colores naranjas, rositas, moraditos. Uno que es como amarillo, verdoso. O sea, de verdad. Como que, a ver si dices, como que los colores que onda no quedan. Están raros. Pero se los juro que una vez que los pones en práctica, que los empiezas a usar y que empiezas a hacer unas combinaciones, te das cuenta de que funciona. O sea, los colores... ¡Ya! Y eso se da cuenta de que los colores realmente sí combinan entre sí. Y haces unas combinaciones brutas. Ahora, de correctores, estoy usando dos que yo creo que ya los han visto en mis videos pasados, pero no les había platicado tantísimo de ellos. Son estos dos. Este primero es el Tarte Shape Tape que está buenisísimo. Realmente yo creo que muchos de ustedes ya lo han visto, lo han escuchado en otras partes, aquí en mi canal, en todos lados. Pero la verdad sí quería darle un pequeño espacio aquí en mis favoritos de enero porque la verdad es que no lo he soltado. Siempre que voy a salir de noche, por lo general, este es el que uso porque es un corrector bastante pesado. Pesado que se difumina muy bien, pero no deja de ser un corrector pesado. O sea, no es así como que ¡uy! ¡Qué natural te ves! Pero ayuda a que te cubras todo perfectamente sin verte como pastelosa. No sé si me explico. Entonces, este es uno de mis favoritos de este mes. Lo he estado usando y probablemente lo siga usando. Este otro es el Maybelline Age Rewind. Se ve así, está muy chistoso el paquetito, pero me encanta. Está como interesante. Este me encanta su aplicador, literal. Le das vuelta así y te lo aplicas. Súper fácil de aplicar. Como quiera yo siempre que me lo pongo así con la esponjita, uso mis dedos o mi Beauty Blender para difuminarlo súper bien. Muchísima gente de hecho considera que estos dos, literal, este y este, son dupes. ¿A qué me refiero por dupes? Son como la misma cosa. Uno es económico, otro es más caro. Entonces, en este caso, este es el más caro, que es el de Tarte y este es el más económico. Si por X motivo no lo puedes conseguir, si se te hace que está muy caro, te puedes ir perfectamente por este y es una excelente opción. Otro producto que he estado usando non-stop y probablemente les digo, estos productos ya los vieron la mayoría, si no es que todos casi casi en mis otros videos. Uno de esos productos es este Rimmel de Lancome, el Monsieur Big. Neta, neta, neta es el mejor Rimmel que he tenido en toda mi vida. Y vaya que he tenido Rimmel, Rimmels, Rimmeles, como se diga, muy buenos. Pero este hace cuenta que es de los únicos, yo creo, ahí les va, estos son fuertes declaraciones. Yo creo que este Rimmel es el único, 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 high-end, o sea, tipo caro que compras en Sephora, que prefiero sobre los productos de farmacia. A mí todavía me han encantado los de farmacia y de drugstore y de super, literalmente, más que los caros. Porque, o sea, no sé qué tienen los de farmacia que me sirven bruto. Me levanto las pestañas, me las separo, me las hacen ver súper largas, padricísimo. Y siempre que me compraba uno caro tipo YSL o tipo otros de Lancome, cualquier otro, era como que está padre, pero... Este literalmente ha sido tipo un game changer. O sea, realmente no tengo palabras para expresar cuánto amor le tengo a este Rimmel. De igual forma, les voy a poner aquí links abajo en videos que he utilizado este Rimmel para que vayan a ver cómo me cambia la cara. Ahorita, de hecho, no lo tengo puesto porque estaba probando uno nuevo, que todavía no sé si me encanta o no. Estoy haciendo como que medio un wear test del día, ya les platicaré después si me gustó o no, no les quiero decir cuáles todavía. Pero sí les puedo decir que a simple puesta, me hubiera puesto mi Monsieur Big. Ahora les quiero enseñar un polvo. He estado amando con todo mi corazón, literalmente para baking, para sellar, para todo lo que he estado usando. El Airspun, lo compré en Estados Unidos. Que yo sepa, aquí en México, donde yo vivo, no lo tienen. No sé si en otros países, sé que me ven gente de Chile, de Argentina. No sé si allá lo tengan, la verdad. Pero, pero aún así lo quise recomendar porque sé que varias de ustedes que me ven son de Estados Unidos o viven en Estados Unidos y sé que lo pueden conseguir. No me voy a ir muchísimo a fondo con este polvo, pero les voy a pedir que me hagan caso. Yo sé que a lo mejor es difícil confiar sin haber visto qué onda, pero de verdad. Cuesta cinco dólares, o sea, la verdad es que a comparación de los cincuenta dólares que te va a salir cualquier otro polvo que es súper bueno. Usar cinco dólares para este polvo que viene, o sea, vean, es demasiado. Yo me he comprado polvos que cuestan cincuenta dólares y viene un tercio de lo que viene aquí. Y no jalan ni la mitad de bien de como jala este. Para mis fellow people in America, este es buenísimo, de verdad. Vayan por él, go get it, I love it. Igualmente, mis amigas de aquí de México, mis amigas latinas, cuando tengan oportunidad, si van a Estados Unidos o lo pueden pedir por Amazon, en internet o lo que sea, también, de verdad, una súper recomendación. Otra cosa que les quiero enseñar que me estaba encantando, fascinando, cañón, es una brocha. Es esta de MAC. Esta es la 217, que probablemente ya la han visto en todos los demás canales de YouTube. Pero aún así se los quería recomendar porque yo estaba muy de que, ay, que tan buena puede estar una brocha X. Oigan, game changer. O sea, de verdad, difumina, como no tienen idea. Qué pena que se las estoy enseñando toda sucia, pero la verdad es que la he usado mucho. Como es una brocha, no les voy a hacer tanto show de la brocha. Solamente les voy a decir que para difuminar, esta 217 de MAC está espectacular. Y lo que les sigue, está suavecita, no pica. De verdad, combina los colores y los blendea a la perfección. Y ahora sí, siento que estaba hablando mucho en este video, pero ya estamos por terminar los productos. Les quiero recomendar una cremita súper, súper padre para su cara, para su cutis. Esta cremita de Fresh es la Rose Hydrating Gel Cream. Es una cremita súper, súper rica. Huele... Dice que es de rosas, pero a mí me huele todavía más a pepino. Sí huele a rosas, pero también huele a pepino. Y si no me equivoco, sí trae pepino. No sé dónde lo había leído, pero estoy casi segura que sí tiene pepino. Y no sé si ya sabían o no les había comentado aquí en YouTube. Creo que en mi Instagram sí, que a mí por lo general me fascinan las cremas cuando son tipo como crema gel. No tanto las que son así como muy pesadas y de que... La verdad es que hasta ahorita no he probado una, así que me haya encantado. Por lo que siempre decido utilizar cremas que sean como más gelosas. De hecho, en uno de mis videos anteriores de Skin Care, que lo voy a poner aquí también abajo para que vean qué otros productos he usado, les enseñé a un iCleanic que tiene una consistencia parecida a esta. ¿Ven cómo es? O sea, de verdad se desvanece en la piel. La piel se siente automáticamente hidratada. O sea, como son geles se siente súper fresca tu cara. Huele rico, te pone de buen humor, porque es así como que frescura. Entonces, está Deli. Yo que tengo la piel un poco como seca, pero de repente como que me sale algo de grasita en la nariz, casi nada. Soy más seca que nada. A mí sí me funciona súper bien para hidratar. Esta la compré en Sephora. No me acuerdo cuánto cuesta, pero vale la pena. La verdad es que ya tenemos un buen rato aquí en mi casa con esta crema. La uso mi mamá, la uso yo y adorado. Ahora les quiero recomendar un perfume que me encantó. Este fue un regalo de Jorge. Aparte de irme si no está con madre el empaque. O sea, hola. Este es de Jean Paul. Nunca sé bien cómo se pronuncia. Según yo sé que Jean Paul Glutier, I guess. Aquí se los voy a tapear como siempre, porque la verdad es que a veces para los nombres estoy medio fregada. Viene así en su can. Su como lata de aluminio. Lo abres. Trae esta silueta. Como que siento que es muy típico de los perfumes y lociones de Jean Paul. Que vienen así como en esta forma, como de cuerpos. Huele delicioso. Este es de los más nuevos. No. Creo que es literalmente el más nuevo. No estoy muy segura, pero sí es fácil. Tipo el que salió el año pasado a finales, creo. Dice classic. O sea, classic. ¿Cómo se escribiría classic? Supongo que en francés. Y pues sí, huele súper rico. Es como dulce. Este no es así como muy floral. Tiene más, según yo, la conocedora de perfumes. Ajá, ok. No, pero como que siento que sí es muy fácil identificar cuando un perfume es muy floral. O cuando es más como que de otras cosas. Entonces, este no es tan floral. Es de otras cosas. Les recomiendo que lo vayan a oler a su perfumería cercana. Porque, mmm. Les juro que es tipo de los perfumes que te hace sentir así como que súper cool, súper girly. Que tipo ya te quieres ir a la fiesta o tipo a algún evento nice. No sé. Es de los olores que te ponen así como que cool. Y pues bueno, oigan. Esos ya fueron ahora sí todos mis productos favoritos del mes de enero. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por ver todos mis videos. Lo aprecio demasiado. Por favor, si te gustó este video, déjame un like. Acuérdense que me encanta platicar con ustedes aquí en los comentarios. Me fascina que me pongan, oye, que sí me gustó, que ya lo he probado, que quiero probarlo. O sea, lo que ustedes quieran. Coméntenmelo aquí abajo para platicar un rato. Me puedes encontrar en mis redes sociales como George Yanela. También por allá me encanta que me manden mensajitos. Me encanta que me platiquen cosas, que me pregunten cosas. Ya saben, yo siempre estoy aquí para ayudarlos. Y por si acaso no lo has hecho. Que no sé por qué no lo has hecho. Suscríbete a mi canal aquí abajito. La verdad, si te saben esta, no sé exactamente de qué lado está el botón de suscribirte. Pero ahí lo vas a encontrar. Un buen tip que te puedo dar. Es que si le picas a la campanita bebé que está al lado de ese botón, cada vez, cada día, cada momento del año que yo subo un video nuevo, te va a llegar una notificación. Así que nunca te las vas a perder. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un beso hasta donde quiera que estén. Y nos vemos a la próxima. Bye.